De Malas En la audiencia pública del alcalde de San Sebastián, las cosas no andaban bien, sobre todo el clima, que le jugó Malas pasadas con los banners que se caían a cada rato y también nuestra bandera de Tahuantinsuyo. Los bravos. Estos vecinos sí que son bravos. Y a los amigos de lo ajeno amenazan no con llevarlos a la policía una vez que sean capturados después de cometido el robo, sino de tomar la justicia por sus propias manos. Cuidado con las ratas. Se anuncia una limpieza general de la vía expresa para la próxima semana. Mucho cuidado con las ratas de cuatro patas en la jurisdicción de San Sebastián. Existe una cloaca abierta y sería hasta peligro para la salud ingresar a esta zona. Venimos trabajando juntamente. Madre es madre. Como dice el dicho, madre es madre. Y bien que lo demuestra esta regidora de la Municipalidad de Quiñota, Chumbivilcas, quien no descuida su función de autoridad ni tampoco de madre. Y aunque esté en una conferencia de prensa, no abandona su retoño. A quien amorosamente mira y de momento hace jugar al pequeño. Buena mamá. Volvieron los etnocaceristas. Los etnocaceristas nuevamente se reagrupan. Esta semana los vimos con su parlante característico, vendiendo sus revistas y llamando al pueblo a la insurgencia. Sí que lucían uniformes y botas de soldados nuevos para imponer, dice, su autoridad. ¿Quién los financiará? ¿Qué tal chasco? Al nuevo director de circulación terrestre, Eric Torres, sí que se le pasó un chasco en su primera entrevista. Primero se pierde del ángulo de la cámara y para rematar, en plena entrevista le interrumpe un trabajador que al parecer tenía apuro para ir a almorzar. El hambre no espera.